El poblado de San Pedro, Tapanatepec, en el sureño estado de Oaxaca, se ha llenado de migrantes en su mayoría venezolanos. Muchos hacen una parada de varios días aquí para tramitar un permiso temporal de tránsito que les permita seguir su viaje hacia Estados Unidos. Pero hace una semana la incertidumbre se apoderó del lugar tras la decisión del gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de regular la entrada de venezolanos a ese país. Kerli Pino salió hace un mes de Venezuela. Lo vendió todo para reunir el dinero que gastaría en el viaje. Ahora se le acabó y ya no sabe qué hacer. No podemos avanzar, no nos dejan avanzar. Las personas que no tienen, que han vendido su casa, que han vendido todo para venir aquí, ¿qué van a hacer con nosotros? O sea, ¿qué piensan hacer? La nueva política migratoria establece la expulsión inmediata de quienes ingresen a Estados Unidos de manera ilegal, al tiempo que ofrece también 24.000 visas temporales para aquellos venezolanos que quieren acceder de manera legal a ese país. Aunque para obtener una, tendrán que mostrar la existencia de un patrocinador en Estados Unidos, además de cumplir con otros requisitos. Según las autoridades de San Pedro, Tapanatepec son miles de migrantes, en su mayoría venezolanos, que se han juntado desde agosto en este pequeño pueblo que al parecer no estaba preparado para la llegada masiva de hombres, mujeres y niños. El alcalde del lugar asegura que están al borde del colapso. El número es incalculable, pero sí hablamos de más de 10 mil personas y esto está generando un esfuerzo magnánimo en el tema de los servicios básicos, como es agua potable, salud, seguridad y que todo lo estamos cargando en el municipio, la recolección de basura, que es algo sumamente preocupante. Algunos ya comienzan a desesperarse. Necesitamos una solución que nos ayude a hacer algo, o sea, salir de acá o nos agilice el proceso para poder salir de acá, para poder avanzar y pues intentar pasar o quedarnos en la capital por lo menos a trabajar para no vivir esta situación. Si no nos dan una solución pronta, ¿qué tenemos que hacer? Nada. Seguimos siendo una carga para el gobierno mexicano porque muchos venimos para acá con sacrificio, vendimos cosas en Venezuela, cruzamos el Darién. ¿Cómo nos vamos a regresar por el Darién? No podemos. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este viernes que se les está brindando apoyo a las autoridades locales para que puedan enfrentar la situación derivada de la llegada masiva de migrantes. Nosotros vamos a apoyar a los que están en nuestro territorio, como siempre lo hacemos, con albergues, con alimentación, con atención médica. Y sí, en el caso del Istmo hay municipios donde sí son bastantes los hermanos venezolanos que están y de otras nacionalidades, pero fundamentalmente venezolanos. Entonces, sí estamos atendiendo este asunto. La Cancillería Mexicana informó que desde la semana pasada más de 1.700 migrantes venezolanos han sido regresados a México desde Estados Unidos, aunque la Organización Internacional para las Migraciones aseguró a CNN que son muchos más. Mientras, en esta parte del sur del país siguen concentrándose más venezolanos, a la espera de lograr el llamado sueño americano, algo que, según dicen, será difícil de cumplir, al menos por ahora. Rey Rodríguez, CNN, Ciudad de México.